Para saber si es que dos fracciones son equivalentes, en este caso 25 veinteavos y 15 doceavos, solo tenemos que multiplicar así, en diagonal. 12 por 25 sería 300. Ahora, 20 por 15 también da 300. Y siempre que así salgan iguales, decimos que sí, estas dos fracciones sí son equivalentes. Listo. Recuerda que si es que te hubieran salido números diferentes, pondrías que no son equivalentes. Pero en este caso, sí lo son.